Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo cambiar de país en nuestra tienda de Shopify, así que pues vamos por ello. La verdad es muy fácil y bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos del lado izquierdo donde tenemos configuración. Vamos a darle clic ahí y una vez estemos en configuración, vamos a irnos a la parte donde dice general y estoy aquí. Entonces vamos a darnos clic en información de la tienda. Una vez estemos aquí pues vamos a darle en el lapicito, en este caso pues está en mi país que es México, vamos a darle clic y bueno, vamos a cambiar de país a región. Simplemente si queremos cambiar a otra vamos a poner el país que nosotros deseamos, en este caso yo puse este que es el Líbano y si quiero dejarlo ahí simplemente le voy a dar clic en guardar. De esta forma nuestra tienda cambiará pues su ubicación y también pues nuestro perfil de lo que es Shopify. Y bueno chicos como pudieron ver no es nada complicado, de todos modos si necesitan ayuda pues pueden dejarlo aquí en los comentarios y pues si quieren más vídeos como este ya saben síganos en nuestra cuenta de YouTube.